Muy buenas, soy Boruto y estamos en mi canal para hacer la video de reacciona Boruto, uy Boruto, madre mía, madre mía que se me va la cabeza Black Clover capítulo 140 ¿Qué pasa? 130 Vamos a darle a play, si no te gusta el canal, suscríbete, muy importante y vamos a darle 1, 2, 3, empezamos Por cierto, el demonio este Megicula Oh, que no está conectado Pero bueno Ahora No estaba conectado, no sé cómo se habrá oído No lo sé No estaba conectado a los auriculares Madre mía Señor Vangents Hola gente, aquí estamos El orgullo de los capitán Si supieran lo que han pasado No sé yo Vamos a ver, vamos a ver Vale Ay, charlote ¿Te preocupas dónde está Yami? ¿Ese es el problema? Tranquila No creo que venga capitán Yami, eh No lo sé ¿Dónde estará aquella chica? No me jodas que estás enamorado de ella No me vaciles Que ella está enamorada de Juno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Los ojos de esta están súper bien, eh O sea, no sé Señor Kaiser ¿Julius? No, no Pero no le venía el color del pelo Que es diferente Podría haberle tenido por lo menos Por eso yo acabo herido ¿Y quién es él? Ah, ¿es el médico? ¿Es el médico? Bueno, el doctor Sí, sí Es él Que yo crea Que yo sepa Es él Pero de verdad Que le pongan una peluca De color azul No sé Casi gris, ¿no? Bueno, podrían haberle puesto Una peluca De color rubia Tanto que hay magia ahí Porque no saben cambiar Un malito color de pelo ¿O qué? Dita sea Vaya ¿A quién? El hombre que repelió valientemente A los enemigos del palacio El rey August Ah Qué asco, tío Yo pensé que iba a venir Yami en plan Un aplauso para él No sé qué Pero Ibai trae este mierda Que mando Bueno, que mando no Que quiere que ejecute La asta Qué asco, tío Madre mía He visto perder la voz A ti nadie te quiere Nadie te quiere ¿Por qué sigues molestando a la gente, tío? Saludos, queridos súbditos Madre mía Madre mía Yo si fuera él Me quedaré ya en mi cuartito Y ya está Porque vamos Para salir y hacer esto No salgo Consiso por su bien, por favor ¿Qué es lo que puede darme órdenes? Pues obvio que puede El pequeño está Como en otro mundo Está pensando en Charby Y está ya lo suyo No hay duda de que sea De ver mis acciones Qué asco de tío Y eso Os atacar a otro enemigo Será megícula Y será al fin Quiero ver a ese tío Joder Mierda de luz Rey absoluto ¿Qué pasaba en este capítulo? Yo es que no me acuerdo Qué pasaba No me acuerdo del avance Ay, ay, ay ¿Qué se...? ¡Oh! ¡Pero bueno, Yami! Ya está Esto es lo que tiene que pasar Esto es lo que tiene que pasar Ahora, la rubia ¿Eh? La de las rosas azules ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo No la veo No la veo Tiene que estar en plan Oh ¿Dónde está Charlotte? Ahí está Sí ¿Cuándo se van a pegar de verdad Y van a acabar con esta mierda, tío? De todas formas, yo creo que ganaría Yami O sea, es obvio Y el peligro que en los toros hay un poseído por un diablo ¡Qué pesados son, callaros ya! Pues sí, lo hemos hecho ¿Qué pasa? Maldito imbécil Su piedad La mejor será mostrar excremencia Ajá ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Madre mía Si es que no vale para eso No vale para decir ¡Fu! ¡Ja! Para otra cosa no vales Yo jamás aceptaré a un tipo como ese Pero bueno, ¿qué le pasa? Ya está ¿Todo esto para esto? Oh Oh, bueno ¿Qué hace se llama el doctor? Oh, bueno Creo que este capítulo va a ser... ¿Qué pasa? ¿Están todos reunidos para hablar con...? No sé qué hacen... Bueno, están ahí porque han ido a ver en el reino del corazón, obviamente, pero... ¿Qué está pasando? Me siento, Yami Los alabados debían ser para ti y no para mí ¡Pues sí! No te preocupes por eso A Yami le da igual eso Tiene que estarla dando los malitos perros ahora, en serio Me cago en todo, tío Tiene una cara roja, ¿estás bien? Tiene una cara rojita Ya veo Si tiene... Eres muy insensible Cállate la boca y no te pases ¿Tienes pis? ¿Tienes pis? Ah, vale, tienes pis No se habrá olvidado de nosotros, he oído Ese viejo, ese niño viejo es capaz Pero está bien Pues que le llamarle a alguien por... ¿Qué le pasa a este? Está enamorado Está enamorado Aquí estoy Soy Julius Ay, Dios Es que me estresa escuchar a los perros ladrar El maldito El maldito Te odios Te odio Con todo mi corazao No debería ni estar ahí ¿Por qué está ahí? Concierne a mí Me pidió que asistiera Te la pica A ti sí que te pica A investigar a los diablos Ya debieron recibir un informe Pues venga, vamos a hablar Pero yo creo que ahí tenía que estar Vanessa Ah, bueno, está Finral No, pero Finral fue con ellos O sea, tenía que estar Vanessa Luke No sé qué más fue Mana creo también fue Si se llama así no me acuerdo ya Que fueron los que vieron al Megicula Básicamente Entonces Tenían que estar ahí Más o menos para decir Oye Que hay alguien muy fuerte El 1 O sea Venga, dilo Dilo Di que es hasta Que se puede enfrentar a él Y Yami Y no sé quién más Pues un demonio Diablo Megicula Ahí está Quiero ver su cara Quiero ver su cara Tío, os parece épico No pueden Probablemente porque un diablo Colabore con ellos Quiero ver su maldita cara Dentro de 6 meses Es verdad Que faltaban 6 meses Ahora van a entrenar No me acordaba de esto Claro Pues se les ha reunido Para hablar de esto Madre mía No me acordaba Pues obviamente Si lo dices tú Habrá que hacerlo Doctor negro Nos tomaremos 6 meses libre 6 meses libre Pues claro William Obviamente Ya empezamos ¿A quién van a meter? ¿A otra misión? Entregaré mi vida Por luchar contra los diablos Me hace bien La verdad Claro Tú Y todo el mundo Venga Tú lo que quieres Es casarte con Yami No sé Ya empezamos Os estáis pasando Todos A mí no me preocupa Entiendo que Pero a ver ¿Cómo te vas a sentir culpable Si no has podido evitar Que te Que te Dominen No sé Era Era No se podía hacer nada O sea Te jodes y ya está Te ha tocado Y te ha tocado No había nadie Que se parecía A Yami Entonces a él No lo ha tocado Si hubiera habido Una persona Lo hubiera tocado también Ya está Madre Qué dramáticos Vale Muy bien Venga Dan Dan Natio Qué cosa Durante seis meses Los caballeros mágicos Van fortalecerse Para pelear Contra el diablo El juicio De la estatalidad Que esperar Así es A ver qué dices Pero ¿Quién te crees tú Con la cara esa? Solo desisto De condenarlo ahora Porque no beneficia al rey Retírate ya Maldito Pendejo Y es porque Es el que puede luchar Contra el diablo Ahora mismo Déjamelo Estás más tonto El diablo Se te va a coger Te va a hacer así Te vas a la mierda No me jodas Que los toros negros Van a ir contra Las mantras religiosas No, no Yo quiero que los toros negros Vayan contra El amanecer dorado ¿No? Contra el amanecer dorado En plan Toros negros Y amanecer dorado Entrenando juntos Sería Uno ya está a tope Madre mía Vaya En serio Sigue vivo ¿En serio? ¿En serio? O sea, sé que lo estaban interrogando Pero pensé que lo iban a No sé La verdad No me gusta que siga vivo Sinceramente Matadlo Matadlo por favor Solo No 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 ¿Por qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío No 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 A ver, que puede hacerlo Pero no hace falta perdonarlo Que tenga un guardaespaldas Un escolta ahí Vigilándolo Tiene que estar ahí Alguien vigilándole Que tenga más nivel En verdad no lo sé ¿Dónde lo acabo? ¿Ahora qué? Parece toda la cuarentena Vamos a reducir los sueldos Todo el mundo está siendo afectado Claro, como ellos son ricos Los otros son ricos Pero estos dos no No lo son Mira, eso tienen Piqui piqui Paca paca Míralos Le sobra Pero Yami y el amante religiosa Bueno, Jack No No nos sobra Reservado No, deja de beber Que vas a gastar todo Ustedes tienen suerte, eh Y tenían dinero antes Claro, eh Tenéis dinero Y nosotros no tenemos nada ¡Malditos! A nadie le importan los Los que no tienen nada Solo los que tienen Claro que sí Venga, para tu casa Los pobres Se van a aprovechar de él Se van a aprovechar Se van a aprovechar Del pobre Bueno, bueno Tengo sentimiento Que van a perder ¿Qué ha pasado? ¡Han perdido! Es que le ha quitado hasta la ropa Bueno, estaban borrachos También te digo Venga, Vangels Que no pasa nada Yo te he perdonado Vale, es un tío Es un tío Bueno Ok Próximo capítulo Hasta hay uno Visita en la aldea Una nueva determinación Hasta hay uno Visita en la aldea Bueno Ya se vieron hace poco ¿No? Porque hubo un problema No sé qué Cuando estaban los elfos Pero me parece bien O sea, hasta hay uno Van a visitar la aldea Y van a estar en plan De buena No va a ser en plan Porque haya una Emergencia Van a estar ahí Relajado O sea, que va a ser un momento Agradable y bonito La verdad Verles ahí Así que bueno Dicho esto Pues mañana nos veremos Con Tower of God En el canal secundario Que está abajo En la descripción del vídeo Así que si lo quieres ver Pues ve y te suscribes Como todo el mundo ¿No? Así que bueno Nada, que nos vemos ¡Pu!